Así es. Bueno, vamos a continuar para todos ustedes. Teníamos también, en caso de estos turbios truculentos, pues nuevamente Shakira metida en un lío fuerte, un lío precisamente con Hacienda, con el fisco, sobre todo de España, que no la sueltan, porque pues obviamente el fisco y la causa judicial por la que ahora la están demandando, pues tienen también, hablando de pruebas, pues tienen los comprobantes y tienen las pruebas de que Shakira insiste mucho, mucho, mucho en el tema de evasión de impuestos. No quiere tributar y cuando lo ha hecho, lo ha hecho de manera incorrecta, inclusive ha querido pues meter documentación justificando gastos, gastos que no entran precisamente en, pues ahora sí que en el fisco, ¿no? En la declaración de impuestos. Que ha metido hasta, oye, el vino y las croquetas, esas no se, esas no se facturan Shakira, esas no, esas no se, pues quiere meterlo, ¿no? Como gastos y pues dije, claro que el fisco español, que ahorita que está como en cacería de brujas, pues brincó y dice, no, nosotros le hemos encontrado. Acuérdense que primero ella tuvo, en el dos mil dieciocho, por la gira El Dorado, le encontraron malos movimientos, le encontraron que no declaraba lo que debía hacer y que evadió. Y acuérdense que ella se justificó, bueno, con sus abogados, de que ella, pues no todos los, que no estaba viviendo todo el tiempo en España, sobre todo en Barcelona, que ella tenía giras y que ella tenía que reportar a otros estados o a otros países sus impuestos. Y argumentó que, pues que ella vivía, creo que en las Bahamas, en estas islas donde se paga poco impuesto o es fácil de evadir, vamos a ser sinceros. Acuérdense cuántos políticos no tienen cuentas en Islas Caimán, en Bahamas, en Jamaica, en, ¿cómo se llama la otra isla? Aruba, ¿no? Entonces, son islas que se prestan, pues, para la evasión de impuestos, vamos a ser sinceros, ¿no? Pero, acuérdense, también un expresidente de nosotros tenía cuentas ahí, ¿no? En esos bancos, en esas islas. Y el caso de Shakira, pues ella puso como, como pretexto para que no la, pues, pues, para que no le tumbaran, ¿verdad? El varo. Pero ahora le dan un segundo revés, una causa judicial contra Shakira por defraudar por 6.2 millones de euros. Oigan, si a uno, por tres pesos, ya lo andan. Pero bueno, 6.2 millones de pesos es una segunda acusación por fraude. Ya está interviniendo la Interpol. Ya cuando llaman a la Interpol es porque captúrala, notifícale, primero notificarla, ¿no? De que, pues bueno, que ella tiene que acudir para declarar y dar cuentas en el fisco de España, aunque ella ya vive en Miami, pero pues tiene que dar cuentas porque se quedó eso pendiente allá, precisamente en España, en Barcelona. Mandan al Interpol, la Interpol tiene que notificarle. Shakira ha dicho, se ha manifestado y ha dicho, yo no sé nada. Otra que no sabe nada. Este, yo no sé nada, a mí me, ¿qué dijo? Yo me enteré por medio de la prensa. Entonces, yo no sé nada. A mí no me ha notificado nada. No, mija, pero pues no tarda en el Interpol en llegar para notificarte de esta, de esta cita que tienes pendiente de lo que para España has evadido en impuestos. ¿Y qué les debes? Sumando una cantidad de 14.5 millones de euros, que es una lano tototota, que creo que Shakira también podría pagarla. Claro que la puede pagar, pero pues creo que el problema es ese, ¿no? Que no quiere o no le gusta pagar o no le gusta pagar las cifras que le impone el fisco o Hacienda, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, Richi. Tengo entendido que el 20 de noviembre ya tendría que estar ella en los juzgados de España notificando sobre su situación tributaria, ¿no? Entonces. Eso es como raro, ¿no? O sea, ¿crees que no tenga dinero para pagar? O sea, por un punto excesivo que sea la tasa de impuestos, porque ha sido muy conocido que en España se cobra muchísimo impuesto. De hecho, hace un año hubo una revolución en redes sociales porque muchos youtubers decidieron cambiar de residencia justo por ese motivo. Y se cambiaron a Andorra, por ahí muy cerquita, donde, como tú dices, es un lugar donde no te cobran el impuesto tan alto. Entonces, es un tema que yo creo que ellos pueden pagar y se quitaría de problemas, ¿no? Porque aparte, pues, ya cerrar tu relación bien con todo lo que tenga que ver con Piqué, con todo eso. Y cerrarlo y seguir en tu vida, ¿no? Y poder dormir tranquila, ¿no? Que se vaya a la almohada y que babea a gusto, ¿no? En las noches, que duerma tranquila. Y que, mira, en la primera ocasión, en el 2018, la condonaron y pudo hacerlo en pagos. O sea, si pudo, si tiene, dio una, yo que sepa dio una parte, porque eso lo publicó el diario El País de España, dio una parte, pero llegó a un acuerdo. Puedes llegar a acuerdos, ¿no? Oigan, saben que no tengo tal dinero, o si tengo la cifra, pero no lo puedo pagar todas, se las voy a dar en partes. Y ya llegas a un acuerdo, a un convenio con Hacienda o con el Fisco, en este caso de España, y ya. Pero si vas a estar empeñado en, yo no debo, yo no pago, o buscar documentación en la cual tú justifiques tus gastos y esa documentación no es válida, también es evasión, ¿no? Y estás violando, es un delito, ¿no? Es un delito. Si vas a meter las croquetas de los perros, no, mija, no entran, las croquetas de los perros no entran en impuestos. Entonces, ni el chupe, ¿no? Ni el vino tampoco entra. Y otras, otras, este, pues artículos, ¿no? Por eso hoy en día es tan importante. Perdón, a lo mejor lo hace para justificar que ya lo gastó. Sí, tienes que justificar en qué te lo gastaste, ¿no? Entonces, y metes a veces recibos o, bueno, aquí acuérdate de las prácticas en Santo Domingo, ¿no? Que te venden las facturas, pero en otro asunto, esto de la facturación y demás, pues hay que recordar también, ahora uno cuando va al súper richi, a mí me ha pasado, o sea, todo lo que son, pues ahora sí que alimentos y es una, la despensa, el recaudo es una cosa. Y ya cuando llevas tu botellita o tus botellitas o la cheve o las croquetas de los perros, pues te las tienes que cobrar aparte porque entonces no, si te las cobran en la misma cuenta, pues muchas veces no entran, ¿no? Y ya, oye, ya me entró el espíritu de contador, pero bueno, así las cosas. Entonces, y pues vamos a ver si Shakira ahora sí que la libra o me la dejan con los pies descalzos, ¿no? Hacienda y el mismo pique, ¿no? Oye, van a ir, no lo puedo creer para España, es que en España, para mí se me hace que España la quiere empinar, hablando vulgarmente del tema, ¿no? Que la quieren refundir, o sea, le quieren hacer un pantojazo, ¿no? Como Isabel Pantoja, o sea, que se vaya a la cárcel. ¿Por qué? Porque España insiste mucho en que ella burló la ley y además, ya acuérdate que ahora con las canciones, pues le echa mucho a pique, que pique era el que no pagaba y que le debía hasta la empleada doméstica y todos esos temas, ¿no? De evasión fiscal. Y en una de las canciones también dice, ¿no? Me dejaste con la deuda en Hacienda, ¿no? En la de platique, mastique y el pique y todo, todo este tema. Y entonces, rapidísimo, para terminar el tema, Hacienda en España tiene 200 testigos, Rich. O sea, ¿ya para qué te metan 200 testigos? O sea, para que ellos puedan testificar de que tú evadiste impuestos, pues es que si van por ella, ¿eh? Si van por ella. Entonces, declarate culpable, paga y yo creo que con eso se acaba el problema, ¿no? Lo que les interesa es el dinero. O como sean las leyes allá. No sé si sea carta forzosa, pero lo mejor es ya llegar a un acuerdo, ¿no? Si sabes que te están correteando y no van a parar hasta hacerte la mal obra, pues mejor ya páralos tú y a ver cuánto se debe. Aquí está todo y adelante. ¿Quién sabe cómo se maneja? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y además, todas estas pruebas, pues las tiene Hacienda también, ¿eh? O sea, no la tiene fácil, Shakira, ¿eh? No la tiene nada fácil. Y pues ahorita tiene que seguir facturando, como dice su canción, pues para poderle pagar a Hacienda, ¿no? Porque ella misma lo dice en su canción, las mujeres ahora ya no lloran. Las mujeres facturan, sí, pero también Hacienda. Con esas facturas, mija, te va a fregar, ¿no? Entonces, pues sí, lo contradictorio, ¿no? De la canción.